Hola, soy Selenio Campo de Oro 94.9 y estas son las tres notas más importantes de la semana correspondientes al mundo de la música. Esta semana los fanáticos de la música tuvieron motivos para celebrar después de que se confirmara la presencia de los Rolling Stones, Neil Young, Bob Dylan, Paul McCartney, Roger Waters y The Who en un festival próximo a llevarse a cabo el mes de octubre. Esta semana Shainido Conor volvió a causar polémica tras publicar en su cuenta oficial de Facebook un mensaje directamente a la DEA, donde la cantante acusaba al presentador y conductor norteamericano Arsenio Hall de ser el responsable de suministrarle drogas al músico Prince. Arsenio Hall, por su parte, por medio de sus abogados, contestó y declaró que no tiene nada que ver con respecto a lo que dijo Shainido Conor por medio de sus redes sociales y ahora la está demandando por difamación y quiere 5 millones de dólares tras manchar su nombre. Fanáticos de los Red Hot Chili Peppers, buenas noticias. El jueves 5 de mayo se estrenó Dark Necessities, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio, que sería el decimoprimero de la agrupación californiana. Soy Selena Campo, escúchame de lunes a viernes, 9 de la mañana y 3 de la tarde en Oro94.net.